Yo sé lo que te gusta Ay oye nena, eres chica rara Porque cuando bailas, te quieres desvanecer Y en todas las fiestas, tú pides el mismo ritmo El que te pone a gozar De seguida sales corriendo a buscar parejo Porque en la pista que está llena sola no quieres estar Y suavecito vas comenzando con tu meneo Porque tú sabes que vas a bailar, es el chacla Chacla, chacla, chacla Apa, échate pa' acá Chacla, chacla, chacla Uy, que sabroso está Chacla, chacla, chacla Vamos a bailar Chacla, chacla, chacla Mira, te voy a enseñar ¿Y cómo se baila, Hugo? Facilito, compi Las manos al frente Al nivel de la cintura Pierna separada Rodilla flexionada Rodilla flexionada Y con movimiento de atrás pa'lante Y vamos a bailar Chacla, chacla, chacla Que puedo estallar Chacla, chacla, chacla Uy, vamos a gozar Chacla, chacla, chacla Sí, Nicky va a tocar Anael, rótalo como solo tú sabes hacerlo, mama Gigante Ay, todos saben Dime que es lo que te gusta Sentirte sabrosa Cuando sales a rumbear Y que nada te importa Con tal de pasarla suave Cuando sales a bailar Si supieras lo que yo siento Cuando te veo Todo el cuerpo se enveriza Y quiero temblar Y si estuviera cerca de ti Sería un enredo Porque contigo seguro bailaría Chacla Chacla, chacla, chacla Chacla, no me empujes más Chacla, chacla, chacla Uy, puedo resbalar Chacla, chacla, chacla Mira, échate pa' acá Chacla, chacla, chacla Ay, vamos a enganchar Ay Admiro Calderón Dígame licenciado Chacla, chacla, chacla Uy, agárrala ya Chacla, chacla, chacla Mira, se puede escapar Chacla, chacla, chacla Te invito a bailar Chacla, chacla, chacla Ritmo pa' gozar Chacla, chacla, chacla Nadie se puede sentar Chacla, chacla, chacla Gózatelo ya Chacla, chacla, chacla Que se va a acabar Chacla, chacla, chacla Y entonces papá Chacla